En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Este es mi pensamiento diario. Naces, creces, maduras o no y mueres. De las 6 opciones una, la de madurar, no la tengo yo muy clara. Bienvenidos a mi cueva. Es domingo 15 de octubre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de La Voz Silenciosa, el 5349, en su decimosexto año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Me sintonizas en directo a través de mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odisí o en Twitch, y en Onda 87 en Cádiz. Y en plataformas de podcast como Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odisí y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el ducentésimo octogésimo octavo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 77 días para acabar 2023. Y hoy, que es un día muy especial para ti, te dedico íntegro el programa. Y te invito a visitar mi página web, lavozsilenciosa.net, y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa en la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Y recuerda que me puedes ayudar económicamente aportando la cantidad que creas conveniente y necesaria a través del enlace de Paypal que tienes ahí abajo. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta de lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. Llega la Coca-Cola a la aldea, de José Saramago. Colaboradores, La frustración de la edad, de Alejandra Humana. Audiolibros en la Voz Silenciosa, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, tomo quinto, capítulo decimonoveno, El Contrato. El baúl sin fondo de La Voz Silenciosa nos trae una nueva palabra para conocer o recordar. Comedor, de la web definición.de. Lecturas breves, el diario de Anna Frank, 25, sábado 3 de octubre de 1942. Y comienza la segunda parte, con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo, para terminar con relatos de terror y misterio en la medianoche. Cenizas, de H.P. Lovecraft y C.M. Eddy Jr. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos, se puede aprender siempre. Siempre. Llega la Coca-Cola a la aldea, de José Saramago. Cuando el camión se detuvo en la plaza para la distribución gratuita, de promoción, de la bebida, el cura nos estaba dando clase de catecismo a unos cuantos niños. Usando su autoridad de mentor de almas, nos impuso a los ansiosos niños la obligación de confesarnos antes de ceder al nuevo pecado de gula que invadía al país. Nos pusimos en fila en el confesionario. Poco a poco, el culo fue despachando al grupo. Yo era el último. Y cuando la confesión acabó y corría a la plaza, el camión ya se había ido. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz. colaboradores Sigo con mi ilusión de promocionar la cultura y de animaros a escribir. Alejandra Humana sigue haciéndome caso y me envía este texto que comparto con todos vosotros con mi agradecimiento La frustración de la edad de Alejandra Humana Hace muchos años, cuando contaba con 15 o 17 años, no comprendía el porqué de muchos adultos de más de 45 al quejarse por su situación, cualquiera que fuera. Tal vez porque no escuchaba esas quejas en mis padres ya que ellos tenían sus negocios propios y prósperos, muchas veces escuchaba a los adultos hablar sobre ciertas personas que no tenían trabajo, se quedaban en su casa o caminaban por ahí. Yo pensaba a menudo que sólo iban a tomar con los amigos sin darme cuenta de que en realidad se encontraban buscando un trabajo. La mayoría se había quedado sin trabajo al llegar a cierta edad y en esos instantes le contaba mucho encontrar otro. Se veían frustrados y en otras ocasiones desesperados ya que no tenían los medios para hacerle frente a sus pagos mensuales y sin poder comprar comida para llevar a la mesa de su familia. Una vez, una señora acomodada y gerente en una gran empresa le hablaba a otra de su edad que no lograba conseguir un trabajo. Ella contaba con unos 50 años más o menos. Yo estaba cerca de ellas ya que estudiaba ese día con su hija que era una de mis compañeras de colegio. La pobre señora se veía un poco preocupada aunque era contadora, no lograba conseguir trabajo. La mamá de mi compañera le decía, en cualquier lugar puedes conseguir un trabajo, de lo que sea, pero esfuérzate más, hasta limpiando una casa. La señora sólo resopló con algo de frustración. Se veía abatida ya que esas palabras no la habían ayudado. Muchas veces escuché a algunas personas hablar mal de otra por ese mismo motivo. Decían que eran perezosas e improductivas ya que no trabajaban pero no era porque no quisieran sino porque no lograban encontrar ningún trabajo ya que pasaban de la edad que deseaban las empresas o instituciones. A mi entender eran obsoletas ya que pasaban de los 50 años. Muchas pedían prestado a conocidos, familiares o amigos y era cuando peor les iba ya que no lograban pagar esas nuevas deudas y las demás se acumulaban. En los peores casos, lastimosamente, escuchaba o veía en los periódicos que más del 40% de las personas mayores de 45 años optaban por el suicidio. Es algo triste. Obviamente las personas que afortunadamente no tenían ese tipo de problemas sólo miraban de reojo porque no entendían esa frustración. Yo tampoco lo entendía porque pensaba que mientras más cosas aprendía una persona y era culta y educada, no le faltaría trabajo en ningún momento de su vida. Pero me equivoqué. Después de muchos años y trabajo arduo llegué a pensar que al menos yo era indispensable en mi trabajo hasta que la realidad me dio de frente. Me quedé sin trabajo. Deseaban personas más jóvenes. Por mucho tiempo he buscado trabajo. Aunque he logrado encontrar algo, ha sido por contrato. O sea, por poco tiempo y luego de nuevo nada. Aunque no pierdo la esperanza de encontrar un buen trabajo, muchas veces la frustración de la edad me deprime. Entonces debo darme unos golpecitos en el hombro para darme ánimos y me digo, tranquila. Esta vez conseguiré el trabajo. Pronto lo encontraré con la ayuda de Dios. En poco tiempo tendré un buen trabajo y estaré más tranquila y me sentiré útil de nuevo. No puedo dejarme caer. La perseverancia lo es todo. Aunque muchas veces quiera rendirme, pero no lo haré. Y continuaré hasta encontrar un trabajo para seguir adelante y valerme por mí misma. Esta es la frustración de la edad. Pero así es la vida y hay que continuar. Gracias Alejandra. Muchas gracias por tu colaboración. Aquí siempre tendréis todos un hueco para vuestras inquietudes y creaciones. audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa en la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, tomo quinto, capítulo decimonoveno, el contrato. Tres días después de la escena que acabamos de referir, es decir, hace las cinco de la tarde del día fijado para firmar el contrato de la señorita Eugenie Danglars y el conde Cavalcanti, que el banquero se empeñaba en llamar príncipe, una fresca brisa hacía mover las hojas de los árboles del jardín que daba acceso a la casa del conde de Montecristo. Y cuando éste se disponía a salir, y sus caballos le esperaban pizando, refrenados por el cochero, sentado hacía ya un cuarto de hora en su sitio, el elegante faetón que ya conocen nuestros lectores, arrojó más bien que dejó bajar al conde de Cavalcanti, tan dorado y pagado de sí mismo como si fuese a casarse con una princesa. Preguntó por la salud del conde con aquella franqueza que le era habitual, y subiendo enseguida al primer piso, se encontró con él al fin de la escalera. Al ver al joven se detuvo Montecristo, pero Cavalcanti estaba llamando, y ya nada le detenía. —Buenos días, mi querido señor de Montecristo —dijo al conde. —Ah, exclamó éste con su voz medio burlona. —Señor mío, ¿cómo estáis? —Perfectamente, ya lo veis. Vengo a hablaros de mil cosas, pero ante todo, ¿salíais o entrabáis? —Salía. —Entonces, para no detenernos, subiré en vuestro carruaje, y Tom nos seguirá conduciendo el mío. —No —dijo con una leve sonrisa de desprecio el conde, a quien no gustaba sin duda que el joven le acompañara. —No. —Prefiero daros audiencia aquí. Se habla mejor en un cuarto. Y no hay cochero que sorprenda vuestras palabras. El conde entró en uno de los salones del primer piso. Se sentó y, cruzando sus piernas, hizo señas a Cavalcanti para que acercase un sillón. El joven asumió un aire risueño. —¿Sabéis, querido conde, dijo, que la ceremonia se celebra esta noche? A las nueve se firma el contrato en casa del futuro suegro. —¿Ah? ¿De veras? Dijo Montecristo. —¿Cómo? —No lo sabíais. ¿No os ha prevenido el señor Danglars? —Sí. Recibí ayer una carta, pero me parece que no indica la hora. Es posible que se le haya olvidado. —Y bien, dijo el conde, ya sois dichosos, señor Cavalcanti. Es una de las mejores alianzas y, además, la señorita de Danglars es bonita. —Sí, respondió Cavalcanti con modestia. Y, sobre todo, es muy rica. Al menos, según creo, muy rica. —¿Vos lo creéis? Repitió el joven, sin duda. Se dice que el señor Danglars oculta por lo menos la mitad de su fortuna. —Y confiesa que posee de 15 a 20 millones, dijo Cavalcanti, en cuyos ojos brillaba la alegría. Sin contar, añadió Montecristo, que está en vísperas de entrar en una negociación ya muy usada en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero que en Francia es completamente nueva. —Sí, sí, sé de lo que queréis hablar, del camino de hierro, cuya adjudicación acaba de obtener. ¿No es eso? —Exacto. Ganará en ella por lo menos 10 millones. 10 millones. Es magnífico, decía Cavalcanti, a quien embriagaban las doradas palabras del conde. Aparte de que toda esa fortuna será vuestra un día, y que es justo, pues la señorita de Danglars es hija única. Vuestra fortuna, al menos vuestro padre me lo ha dicho, es casi igual a la de vuestra futura. Pero dejemos por un momento las cuestiones de dinero. ¿Sabéis, señor Cavalcanti, que habéis conducido admirablemente este asunto? —Sí, no muy mal, respondió el joven. —Yo había nacido para ser diplomático. —Pues bien, entraréis en la diplomacia. Ya sabéis que no es cosa que se aprenda, es cognitiva. —¿Tenéis interesado el corazón? —En verdad, lo temo, respondió el joven con tono teatral. —¿Y os ama? —Preciso es que me ame un poco cuando se casa. Sin embargo, no olvidemos una cosa esencial. —¿Cuál? —Que me han ayudado eficazmente en ese asunto. —Bah, de veras lo digo. —¿Las circunstancias? —No. —Vos mismo. —¿Yo? —Dejadme en paz, príncipe, dijo Montecristo, recalcándose vulgarmente el título. —¿Qué he hecho yo por vos? —¿Vuestro nombre y vuestra posición social no bastan? —No, dijo el conde. —No. —Y por más que digáis, señor conde, yo sostendré que la posición de un hombre como vos ha hecho más que mi nombre, mi posición social y mi mérito. —¿Os equivocáis? —dijo con frialdad Montecristo, que conocía la perfidia del joven y a dónde iban a parar sus palabras. —Mi protección la habéis adquirido merced al nombre de la influencia y fortuna de vuestro padre. Jamás os había visto, ni a vos ni a él. Y mis dos buenos amigos, Lord Wilmore y el abate Busoni, fueron los que me procuraron vuestro conocimiento, que me ha animado, no a serviros de garantía, pero sí a patrocinaros, y el nombre de vuestro padre tan conocido y respetado en Italia. Por lo demás, yo personalmente no os conozco. Aquella calma, aquella libertad tan completa, hicieron comprender a Cabalcanti que estaba cogido por una mano fuerte y no era fácil quebrar el lazo. —¿Pero mi padre es dueño en realidad de esa gran fortuna, señor conde? —Así parece. —respondió Montecristo. —¿Sabéis si ha llegado la dote que me he prometido? —He recibido carta de aviso. —¿Pero los tres millones? —Los tres millones están en camino, con toda probabilidad. —¿Pero lo recibiré efectivamente? —Me parece que hasta el presente el dinero no os ha faltado. Cabalcanti se sorprendió tanto que permaneció un momento pensativo. Luego dijo, —Me falta solamente pediros una cosa y esa la comprenderéis aun cuando deba no seros agradable. —¿Abrad? —dijo Montecristo. —Gracias a mi posición estoy en relaciones con muchas personas de distinción y en la actualidad tengo una porción de amigos. —Pero al casarme como lo hago ante toda la sociedad parisiense, debo ser sostenido por un hombre ilustre y a falta de mi padre, una mano poderosa debe conducirme al altar. —Mi padre no vendrá a París, ¿verdad? —Es viejo, está cubierto de llagas y sufre una argonía en un viaje. —Lo comprendo. —Y bien, vengo a pediros una cosa. —¿A mí? —Sí, ¿a vos? —¿Y cuál? —Dios mío, que le sustituyáis. —Ah, mi querido joven, después de las muchas conversaciones que he tenido la dicha de tener con vos, ¿me conocéis tan mal que me pedís semejante cosa? —Decidme que os preste medio millón y aunque sea un préstamo raro os lo daré. Sabed, y me parece que ya os lo he dicho, que el conde de Montecristo no ha dejado de tener jamás escrúpulos. —Mejor, las supersticiones de un hombre de oriente en todas las cosas de este mundo. —Ahora bien, yo que tengo un serrallo en el Cairo, otro en Constantinopla y otro en Esmirna, ¿que presido un matrimonio? —Eso no, jamás. —De modo que rehusáis, claro. —Y aunque fueseis mi hijo, aunque fueseis mi hermano, rehusaría lo mismo. —¡Ah, Dios mío! —dijo Cavalcanti, desorientado. —¿Cómo haré entonces? —Tenéis cien amigos. —Vos mismo lo habéis dicho. —Sí, pero el que me presentó en casa de Danglars fuisteis vos. —Nada de eso. —Rectifiquemos los hechos. —Os hice comer en mi casa un día en que él comió también en útil, y después os presentasteis solo. —Es muy diferente. —Sí, pero habéis contribuido a mi matrimonio. —¿Yo? —En nada, creedlo. Y acordaos de lo que le respondí cuando vinisteis a rogarme que pidiese a la joven para vos. —Jamás contribuyo a ningún matrimonio. Es un principio del que nunca me aparto. —Cavalcanti se mordió los labios. —¿Pero al fin? —¿Estaréis presente al menos? —Todo París estará. —Desde luego. —Pues estaré como todo París —dijo el conde. —¿Firmaréis el contrato? —No veo ningún inconveniente. —No llegan a tanto mis escúpulos. —En fin, puesto que no queréis concederme más, preciso me será contentarme. —Pero una palabra a un conde. —¿Qué más? —Un consejo. —Cuidado. —Un consejo es más que un favor. —Oh, éste podéis dármelo sin comprometeros. —Decid. —La dote de mi mujer es de quinientos mil francos. —Eso es lo que me dijo el propio Danglars. —¿Debo recibirlo o dejarlo en las manos del notario? —Os diré lo que sucede generalmente cuando esas cosas se hacen con delicadeza. Los dos notarios quedan citados el día del contrato para el siguiente. En él cambian las dotes y se entregan mutuamente recibo. —Después de celebrar el matrimonio los ponen a vuestra disposición como jefe de la comunidad. —Es que yo —dejo el joven con cierta inquietud mal disimulada— he oído decir a mi suegro que tenía intención de colocar nuestros fondos en ese famoso negocio del camino de hierro de que me hablabais hace poco. —Y bien, le puso el conde, según asegura todo el mundo, es un medio de que vuestros capitales se tripliquen en un año. —El barón Danglars es buen padre y sabe contar. —Vamos, pues todo va bien, excepto vuestra negativa, que me parte el corazón. —Atribuidla solamente a mis escúpulos, muy naturales en estas circunstancias. —Vaya, dijo Cavalcanti, de todos modos, sea como queréis. Hasta esta noche a las nueve. Hasta luego. Y a pesar de una ligera resistencia de Montecristo, cuyos labios palidecieron, pero que conservó su sonrisa, el joven cogió una de sus manos, la apretó, montó en su faetón y desapareció. —Las cuatro o cinco horas que faltaban hasta las nueve, las dedicó Cavalcanti a visitar a sus numerosos amigos, invitándolos a que se hallasen presentes a la ceremonia y tratando de deslumbrarles con la promesa de acciones que volvieron locos después a tantos y cuya iniciativa pertenecía a Danglars. —En efecto, a las ocho y media de la noche, el gran salón de Danglars, las galerías y tres salones más, estaban llenos de una multitud perfumada a la que no atraía la simpatía, sino la irresistible necesidad de la novedad. —No hace falta decir que los salones resplandecían con la claridad de mil bujías y dejaban ver aquel lujo de mal gusto que solo tenía en su favor la riqueza. —Eugenie Danglars estaba vestida con la sencillez más elegante, un vestido de seda blanco, una rosa blanca medio perdida entre sus cabellos más negros que el ébano, componían todo su adorno, sin que la más pequeña joya hubiese tenido entrada en él. En sus ojos un mentis dado a cuanto podía tener de virginal y sencillo aquel cándido vestido. —La señora de Danglars, a treinta pasos de su hija, hablaba con Debray, Beauchamp y Chateau Renaud. Debray había vuelto a entrar en la casa para aquella solemnidad, pero como otro cualquiera y sin ningún privilegio especial. —Cabalcandi, del brazo de uno de los más elegantes dandis de la ópera, le explicaba impertinentemente, en atención a que era necesario ser, bien atrevido para hacerlo, sus futuros proyectos y el progreso de lujo que pensaba hacer con sus ciento setenta y cinco mil libras de renta. —La multitud se movía en aquellos salones como un flujo y reflujo de turquesas, rubías y esmeraldas, como sucede siempre. Las más viejas eran las más adornadas y las más feas las que se exhibían con más obstinación. Si había algún blanco lirio o alguna rosa suave y perfumada, era preciso buscarlas en un rincón apartado, custodiadas por una vigilante madre o tía. —A cada instante, un medio de un tumulto y risa se oía la voz de un servidor que anunciaba un nombre conocido en la hacienda, respetado en el ejército o ilustre en las letras. Veíase entonces un ligero movimiento en los grupos, pero para uno que fijase la atención cuántos pasaban inapertidos o burlados. En el momento en que la guía del macizo reloj de bronce que representaba a Endimión dormido señalaba a las nueve y la campana daba a aquella hora, el nombre del conde de Montecristo resonó también y como impelida por un rayo eléctrico, toda la concurrencia se volvió hacia la puerta. El conde venía vestido de negro. Con su sencillez habitual, su chaleco blanco destacaba perfectamente las formas de su hermoso y noble pecho. Su corbata negra hacía resaltar la palidez de su rostro. Llevaba sobre el chaleco una cadena de oro sumamente fina. Formóse inmediatamente un círculo alrededor de la puerta. De una ojeada divisó el conde a la señora de Danglars en un lado del salón, a Danglars en el opuesto y delante de la Eugénie. Acercóse a la baronesa que hablaba con la señora de Villefort que había venido sola porque Valentín aún no se hallaba restablecida. Y sin variar de camino, porque todos le abrían paso, se dirigió a la baronesa a Eugénie, a quien cumplimentó en términos tan rápidos y reservados que llamaron la atención de la odiosa artista. Encontrábase a su lado Luis de Annmilly, que dio gracias al conde por las cartes de recomendación que había tenido la bondad de darle para Italia y de las que pensaba muy pronto hacer uso. Al separarse de aquella señora se encontró con Danglars, que se había acercado para darle la mano. Cumplidos aquellos tres deberes de sociedad, se detuvo Montecristo, paseando a su alrededor aquella mirada propia de la gente del gran mundo, y que parece decir a los demás, he hecho lo que debía, ahora que los demás hagan lo que deben. Cabalcanti, que se hallaba en un salón contiguo, oyó el murmullo que la presencia de Montecristo había suscitado y vino a saludar al conde. Hallóse rodeado por la muchedumbre que se disputaba sus palabras, como sucede siempre con aquellos que hablan poco y jamás dicen una palabra en vano. En aquel momento entraron los notarios y fueron a situarse junto a la dorada mesa cubierta de terciopelo, preparada para firmar el contrato. Sentóse uno de ellos y permaneció el otro a su lado en pie. Iban a leer el contrato que la mitad de París presente a aquella solemnidad debía firmar, colocáronse todos. Las señoras formaron círculo alrededor de la mesa, mientras los hombres, más indiferentes al estilo enérgico, como dice Boisleau, hacían sus comentarios sobre la agitación febril de Cabalcanti, la atención de Danglars, la impasibilidad de Eugénie y la manera frívola y alegre con que la baronesa trataba aquel importante asunto. Leyose el contrato en medio del silencio más profundo, pero concluida la lectura empezó de nuevo el murmullo, doble de lo que antes era, aquellas inmensas sumas, aquellos millones, que venían a completar los regalos de la esposa y las joyas exhibidas en una sala destinada a aquel objeto, habían doblado la hermosura de Eugénie a los ojos de los jóvenes y el sol se oscurecía entonces ante ella. Las mujeres, codiciando aquellos millones, consideraban con todo que no tenían necesidad de ellos para ser bellas. Cabalcanti, rodeado de sus amigos, agasajado, adulado, empezaba a creer en la realidad del sueño que se había forjado. Poco le faltaba para perder el juicio. El notario tomó solemnemente la pluma, se levantó y dijo, señores, va a firmarse el contrato. El varón debía firmar el primero, enseguida el apoderado del señor Cabalcanti Padre, la baronesa, los futuros esposos, como se dice en ese lenguaje que es corriente en el papel sellado. El varón tomó la pluma y firmó. Enseguida lo hizo el apoderado de Cabalcanti Padre. La baronesa se asió del brazo de la señora de Villefort. Amigo mío, dijo tomando la pluma, no es algo muy triste que un incidente imprevisto ocurrido en la causa de asesinato y robo de que faltó poco fuese víctima el señor de Montecristo, nos prive del placer de ver al señor de Villefort. Oh, Dios mío, dijo Danglars de un modo que equivalía a decir, me es absolutamente indiferente. Tengo motivos, dijo Montecristo acercándose, para temer que soy la causa involuntaria de esta ausencia. ¿Cómo? ¿Vos, conde? Dijo la señora Danglars firmando. Cuidado, que si es así no os perdonaré. Cabalcanti tenía el oído listo y atento. No será mía la culpa, dijo el conde, y por esto quiero manifestarla. Escuchaba návitamente a Montecristo cuyos labios raras veces se desplegaban. ¿Recordáis, dijo el conde en medio del más profundo silencio, que el desgraciado que había venido a robarme y murió en mi casa fue asesinado al salir de ella por su cómplice, según creo? Sí, dijo Danglars. Pues bien, al querer auxiliarle le desnudaron y arrojaron sus vestidos no sé dónde. La justicia lo recogió, pero al tomar la chaqueta y el pantalón olvidó el chaleco. Cabalcanti palideció visiblemente. Veía formarse una nube en el horizonte. Le parecía que la tempestad que en ella se escondía iba a descargar sobre él. Pues bien, aquel chaleco se ha encontrado hoy, todo lleno de sangre y agujereado en el lado del corazón. Las señoras dieron un grito. Dos o tres se dispusieron a desmayarse. Me lo trajeron. Nadie podía adivinar de dónde provenía aquel harapo. Solamente yo pensé que sería probablemente el chaleco de la víctima. De repente, registrando mi camarero con repugnancia y precaución aquella fúnebre reliquia, encontró un papel en el bolsillo y lo sacó. Era una carta dirigida a vos, varón. ¿A mí? Dijo Danglars. Oh, ¿a vos? Llegué a leer vuestro nombre, a pesar de las manchas de sangre que tenía el papel. Respondió Montecristo en medio de la general sorpresa. Pero, preguntó la señora Danglars mirando a su marido, ¿cómo impide eso al señor de Bilefort? Es muy sencillo, señora. Respondió Montecristo. El chaleco y la carta constituyen lo que se llama piezas de convicción y los he enviado al procurador del rey. Bien conocéis, mi querido varón, que en materias criminales las vías legales son las seguras. Quizá sería alguna trama urdida contra vos. Cavalcanti miró fijamente a Montecristo y pasó al segundo salón. Es posible, dijo Danglars. ¿El hombre asesinado no era un antiguo presidiario? Sí, respondió el conde. Un antiguo presidiario llamado Cazaús. Danglars palideció levamente. Cavalcanti salió del segundo salón y fue a la antecámara. Pero firmad, firmad, dijo Montecristo. Veo que mis palabras han conmovido a todo el mundo. Os pido perdón, señora baronesa. Y a vos, señorita Danglars. La baronesa que acababa de estampar su firma entregó la pluma al notario. El señor príncipe Cavalcanti, dijo del tabellón. Señor príncipe Cavalcanti, ¿dónde estáis? Cavalcanti, Cavalcanti, repitieron los jóvenes, que habían llegado a tal intimidad con el italiano que le llamaban por el apellido sin nombrarle por su título. Llamad pues al príncipe a advertirle que le toca firmar, dijo Danglars a un criado. Pero en aquel momento la multitud de amigos retrocedió espantada hacia el salón principal, como si un espantoso monstruo hubiese invadido la habitación. Quenens quen devoret. Había motivo para huir, espantarse y gritar. Un oficial de gendarmería colocaba a la puerta dos gendarmes y se dirigía a Danglars precedido de un comisario de policía con su faja puesta. La señora Danglars lanzó un grito y se desmayó. Danglars, que se creía amenazado porque ciertas conciencias jamás están tranquilas, ofreció a la vista de sus convidados un rostro descompuesto por el terror. —¿Qué ocurre, caballero? —preguntó Montecristo, dirigiéndose al comisario. —¿Cuál de ustedes, señores? —preguntó el magistrado sin responder al conde. —¿Se llama Andrea Cavalcanti? Un grito de estupor se dejó oír por doquier. Buscaron, preguntaron. —¿Pero quién es ese Cavalcanti? Y crió Danglars casi fuera de sí. —¿Un presidiario escapado de Tulón? —¿Y qué crimen ha cometido? —Se la acusa, dijo el comisario con su voz impasible, de haber asesinado al llamado Cadejús, su antiguo compañero de condena, en el instante en que salía de robar en casa del señor conde de Montecristo. El conde dio una rápida ojeada alrededor. Andrea había desaparecido. El baúl sin fondo de la voz silenciosa Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. Por eso cada día traigo una palabra nueva para aprenderla o recordarla. Definición de comedor, de la web definición.de Se llama comedor al ambiente o espacio que se destina al acto de comer, ingerir alimentos. En las viviendas, el comedor puede ser una habitación dedicada exclusivamente a esta acción o un sector integrado a otro ambiente, como la cocina comedor o el living comedor. Veamos un ejemplo. La cena ya está lista, pueden ir pasando al comedor. Otro. Tengo ganas de cambiar la mesa del comedor por una más moderna. Y un ejemplo más. Cuando escuché la explosión estaba sentado en el comedor junto a mi esposa y mi hija mayor. El comedor de una casa puede usarse en el desayuno, el almuerzo, la merienda y o la cena. Por lo general está ubicado cerca de la cocina y presenta los muebles necesarios para que la gente pueda comer con comodidad, sillas, una mesa, etc. A la hora de decorar un comedor se hace imprescindible tener en cuenta las tendencias que imperan en materia del interiorismo en cada momento. Así, por ejemplo, hay que saber que lo son los comedores abiertos que se comunican con la cocina directamente, los de destino minimalista, los que cuentan con muebles de diseño, los rústicos donde la madera es la gran protagonista y también los que disponen de elementos de marcado look vintage. Eso sin olvidar los que se presentan con una isla en medio. También hay comedores en los establecimientos educativos, las empresas y los hoteles, por citar algunas posibilidades. En estos casos, las personas utilizan el espacio en cuestión para comer en medio de sus obligaciones o actividades cotidianas. Supongamos que los alumnos de una escuela cursan de 8 a 16 horas, pero que los chicos almuercen, el establecimiento cuenta con un comedor a donde los estudiantes acuden entre las 12 y las 13 para comer. Una compañía de tecnología también puede contar con un comedor donde se sirve el almuerzo a los empleados. Cada vez son más las empresas, colegios, institutos y universidades que apuestan por disponer de comedor en el que los trabajadores, en el primer caso, y los alumnos y profesores, en los demás, puedan alimentarse adecuadamente al mediodía sin necesidad de tener que trasladarse hasta sus casas para tomar el almuerzo. Ese comedor debe estar en manos de un catering para colectividades que no solo cuente con experiencia, sino también que disponga de profesionales titulados y cualificados a tiempo que prepare los platos con productos de temporada y de primera calidad. De la misma manera, es esencial que ese catering cumpla con todos los requisitos necesarios en materia de seguridad alimentaria y que tenga muy en cuenta las necesidades alimentarias de las personas que van a acudir al comedor. Así, por ejemplo, si se trata de un catering para un colegio, deberá tener en cuenta qué nutrientes necesitan los niños a sus edades para así establecerles un menú adecuado. Un comedor por otra parte puede ser un establecimiento que sirve de manera gratuita comidas a personas carenciadas. Estos lugares, conocidos como comedores comunitarios o comedores populares, realizan una acción de beneficiencia, muchas veces con ayuda económica del Estado, de ONGs o de los vecinos. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Lecturas breves En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Anna Frank, 25, sábado 3 de octubre de 1942. Querida Kitty, ayer me estuvieron gastando bromas por haber estado tumbada en la cama junto al señor Van Damme. A esta edad, ¡qué escándalo! Y todo tipo de comentarios similares. ¡Qué tontos son! Nunca me acostaría con Van Damme en el sentido general de la palabra, naturalmente. Ayer hubo otro encontronazo. Mamá empezó a despotricar y le contó a papá todos mis pecados y entonces se puso a llorar. Y yo también, claro. Y eso que ya tenía un dolor de cabeza horrible. Finalmente le conté a papaito que lo quiero mucho más a él que a mamá. Entonces él dijo que ya se me pasaría, pero no lo creo. Es que a mamá no la puedo soportar y me tengo que esforzar muchísimo para no estar siempre soltándole bufidos y calmarme. A veces me gustaría darle una torta. No sé de dónde sale esta enorme antipatía que siento por ella. Papá me ha dicho que cuando mamá no se siente bien o tiene dolor de cabeza, yo debería tomar la iniciativa para ofrecerme a hacer algo por ella. Pero yo no lo hago porque no la quiero y sencillamente no me sale. También puedo imaginarme que algún día mamá se morirá, pero me parece que nunca podría superar que se muriera papá. Espero que mamá nunca lea esto ni los demás. Últimamente me dejan leer más libros para adultos. Ahora estoy leyendo La niñez de Eva, de Nico van Schutelen. No veo que haya mucha diferencia entre las novelas para chicas y esto. Eva pensaba que los niños crecían en los árboles como las manzanas y que la cigüeña los recoge cuando están maduros y se los lleva a las madres. Pero la gata de su amiga tuvo cría y los gatitos salían de la madre gata. Ella pensaba que la gata ponía huevos igual que las gallinas y que se ponía a empollarlos y también que las madres que tienen un niño unos días antes suben a poner un huevo y luego lo empollan. Cuando viene el niño las madres todavía están debilitadas de tanto estar en cuclillas. Eva también quería tener un niño. Cogió un chal de lana y lo extendió en el suelo donde caería el huevo. Entonces se puso de cuclillas a hacer fuerza. Al mismo tiempo empezó a cacarear pero no le vino ningún huevo. Por fin, después de muchos esfuerzos salió algo que no era ningún huevo sino una sachichita. Eva sintió mucha vergüenza. Pensó que estaba enferma. ¿Verdad que es cómico? La niñez de Eva también habla de mujeres que venden sus cuerpos en unos callejones por un montón de dinero. A mí me daría muchísima vergüenza algo así. Además, también habla de que a Eva le vino la regla. Es algo que quisiera que también me pasara a mí. Así al menos sería adulta. Papá anda refunfuñando y amenaza con quitarme el diario. Por favor, no. Vaya un susto. En los sucesivos será mejor que lo es contra. Tu Ana. Es domingo 15 de octubre de 2023 y este es el programa 5349 de La Voz Silenciosa en su decimo sexto año de emisión. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y audiolibros La Voz Silenciosa. Los audiolibros que no encuentres en YouTube están en Patreon. Hazte mecenas y aprovecha la oferta del lanzamiento. Recibirás además regalos muy interesantes. Y por supuesto, no se te ocurra perdértelos. Y ahora con tu permiso, continuamos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, José. Buenos días, tío. Me encanta asomarme al balcón y ver que han convertido mi calle de Florida Blanca en un bulevar precioso, peligroso y económicamente nefasto. Toma, de todo un poco. Pues sí, pero es la verdad. Y seguro que vas a añadir algo más. Sí, que se han gastado una millonada y no han sido capaces de poner en las calles que intersectan con la principal y desembocan en el carril solo bici. Un luminoso que diga precaución, bicis y patinetes en ambas direcciones. Tienes toda la razón del mundo. Pues eso. Y otra, con el lío de tráfico no respetan lo que dice el código de circulación, de que si al llegar a un paso de peatones ves que no lo puedes superar, no debes situarte sobre él para no entorpecer el paso de los individuos que caminamos sobre el asfalto cuando se nos abre el paso. Toma, todo de golpe. Y más cosas que iré añadiendo. Igual aprenden. No lo creo. Ni yo. Pero seguiré dando la vara. Vamos a ver los jacarandás. Eso es lo mejor de todo. Pero igual los quitan. Eso hablamos mañana. Vale, José. Vamos al balcón. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Pulsando sobre la comunidad, el enlace con Paypal puedes hacer aportaciones dinerarias. Apoya este canal. Y ahora apaga la luz y escucha solo mi voz. O cierra los ojos. Eso es. Así. Cierra los ojos. Escucha solo mi voz. ¿Me acompañas? Cenizas. De HP Lovecraft y CM Eddie Jr. Hola, Bruce. Hace siglos que no te veo. Entra. Dejé la puerta abierta y me siguió al interior de la habitación. Su flaca y desgarabada figura se acomodó con torpeza en la silla que le ofrecía mientras comenzaba a jugar con su sombrero entre los dedos. Sus profundos ojos tenían un mirar asustado, distraído y atisbaban furtivos por entre los rincones de la habitación, como si buscasen algo escondido dispuesto a echarse sobre él en cualquier momento. Su rostro estaba ojeroso y sin color. Las comisuras de sus labios tenían un rictus espamódico. ¿Qué te ocurre, viejo? Parece que has visto un fantasma. Levanta el ánimo. Me acerqué al mueble bar y llené un pequeño vaso con el vino de una botella. Demete esto. Paseó el vaso de un sorbo y continuó jugando con su sombrero. Gracias, plague. No me siento demasiado bien esta noche. No hace falta que lo digas. ¿Qué es lo que va mal? Malcom Bruce se agitó inquieto en su silla. Lo miré en silencio, preguntándome qué podía haberle afectado de aquella manera. Conocía a Bruce y lo tenía catalogado como un hombre tranquilo y con voluntad de acero. Verlo en aquel estado de nervios no era normal. Le ofreció un cigarro y él lo tomó mecánicamente. Pero hasta que Bruce no encendió el segundo cigarrillo, el silencio entre los dos continuó. Su nerviosismo parecía desaparecer poco a poco. Una vez más fue el hombre dominante, seguro de sí mismo que yo conocía. Prague, empezó, me acaba de suceder la experiencia más diabólica y terrible que puede acontecerle a un hombre. No estoy muy seguro de si debo contártelo o no, pues tengo miedo de que pienses que estoy loco, cosa que no te reprocharía. Pero es cierto, hasta la última palabra. Hizo una dramática pausa y lanzó al aire unos tenues anillos de humo. Sonreí. Ya había escuchado más de una historia de miedo en aquella misma mesa. Debía haber alguna especie de peculiaridad en mi forma de ser que inspiraba confianza a los demás. Me han contado historias tan extrañas que algunos hombres darían años de su vida por escucharlas. Pero a pesar de mi gusto por lo sobrenatural y peligroso, de mi atracción por el conocimiento de lejanas e inexploradas regiones, me he visto condenado a una vida prosaica y aburrida con un trabajo anodino. ¿Has oído hablar alguna vez del profesor Van Allister? Preguntó Bruce. ¿Quieres decir de Arthur Van Allister? El mismo. ¿O sea que le conoces? Desde luego. Hace años que le conozco. Desde el momento en que renunció a su profesorado de química en la escuela para dedicarse a sus experimentos. Yo le ayudé a diseñar el laboratorio ensonorizado en el ático de su casa. Después comenzó a estar tan embebido en su trabajo que no tenía tiempo de ser amable con nadie. Recordarás, Praag, que cuando ambos estábamos en la escuela yo era muy aficionado a la química. Asentí y Bruce siguió hablando. Hace unos cuatro meses yo estaba buscando trabajo. Van Allister publicó un anuncio en el que requería un ayudante y yo le contesté. Se acordaba de cuando yo estaba en el colegio y pude convencerle de que sabía lo suficiente de química como para serle útil. Tenía una joven de secretaria, la señorita Marjorie Purdy. Era la típica mujer que se dedicaba por completo a su trabajo, tan eficiente como bonita. Había ayudado algunas veces a Van Allister en el laboratorio y pronto descubrí que mostraba mucho interés en este trabajo y que hacía sus propios experimentos. Pasaba casi todo su tiempo libre en el laboratorio con nosotros. Solo era cuestión de tiempo que tanta camaradería se convirtiese en una profunda amistad, de tal forma que llegó un momento en el que yo dependía de su ayuda en mis experimentos más difíciles cuando el profesor estaba ocupado. Jamás vi que titubease ante mis requerimientos. Aquellas chicas se desenvolvían con la química como el pato en el agua. Hace aproximadamente dos meses el profesor Van Allister dividió el laboratorio en dos estancias, quedando una de ellas para su uso personal. Nos dijo que iba a realizar una serie de experimentos que si tenían éxito le darían una fama universal. Se negó firmemente a darnos cualquier tipo de información sobre sus características. Por entonces la señorita Purdy y yo estábamos solos cada vez más tiempo. El profesor permanecía encerrado en su habitación durante días y no aparecía ni tan siquiera para comer. Esto también nos permitía tener más tiempo libre. Nuestra amistad se hizo más fuerte. Sentía una creciente admiración por la delicada joven que parecía moverse con genuina seguridad entre olorosos frascos y densas mezclas químicas, embutida en ropas blancas desde la cabeza a los pies, incluyendo los guantes de goma que llevaba en las manos. Anteayer Van Allister nos invitó a su cuarto de trabajo. Por fin lo he conseguido, dijo, mostrándonos un pequeño recipiente que contenía un líquido de coloro. Aquí tengo lo que va a ser el mayor descubrimiento químico jamás conocido. Voy a probar delante de vosotros su eficacia. Prus, ¿podrías traerme uno de los conejos, por favor? Fui a la otra habitación y cogí uno de los conejos que guardamos junto con las cobayas para nuestros experimentos. Puso al pequeño animalito en una caja de cristal lo suficientemente grande para que cupiese y cerró la tapa. Después colocó un embudo de cristal en un pequeño agujero que había sobre la tapa. Nos acercamos para ver mejor. Destapó el recipiente y echó su contenido sobre la caja donde estaba el conejillo. Ahora vamos a descubrir si mis semanas de esfuerzos continuados han tenido éxito o han fracasado. Lenta, metódicamente, vació el contenido del frasco en el embudo mientras veíamos cómo el líquido se esparcía por el recipiente donde estaba el aterrado animalillo. La señorita Purdy emitió un grito de asombro mientras que yo parpadeaba para asegurarme de que lo que veía era cierto. Pues en el sitio donde hacía solo unos momentos había habido un conejo vivo y aterrado, ahora no había más que un montoncito de livianas blancas cenizas. El profesor Van Allister se volvió hacia nosotros con un aire de triunfal satisfacción. De su rostro quemaraba un júbilo malsano y sus ojos brillaban con una expresión salvaje y cruel. Su voz adoptó un tono de superioridad cuando nos dijo, Bruce, usted también señorita Purdy, habéis tenido el privilegio de contemplar el éxito de los resultados de una fórmula que revolucionará el mundo. Este preparado reduce instantáneamente a cenizas a cualquier objeto que toque, excepto al cristal. Pensad en lo que puede significar. Un ejército equipado con bombas de cristal llenas con mi fórmula podría ser capaz de aniquilar el mundo. Madera, metal, piedra, ladrillo, cualquier cosa. Desaparecerían ante su paso sin dejar más restos que lo mismo que ha quedado del conejillo con el que he experimentado. Un montoncito de tenues blancas cenizas. Miré a la señorita Purdy. Su rostro estaba tan blanco como la bata que vestía. Esperamos a que Banaliste recogiera en un pequeño frasco todo lo que había quedado del conejillo. Debo admitir que mi mente estaba helada cuando me dijo que podíamos irnos. Le dejamos solo tras las pesadas puertas que separaban su cuarto de trabajo. Una vez a salvo y solos la señorita Purdy no pudo contener sus nervios. Sufrió un desmayo y habría caído al suelo si yo no lo hubiese sujetado en mis brazos. La sensación de su cuerpo delicado y tembloroso sobre el mío era insoportable. La acerqué suavemente hacia mí pegando mi boca a la suya. La besé varias veces presionando con mis labios los suyos rojos y delicados hasta que abrió los ojos y vi el amor reflejado en ellos. Después de una deliciosa eternidad volvimos de nuevo a la tierra con el suficiente conocimiento como para darnos cuenta de que aquel laboratorio no era el lugar más idóneo para aquellas ardientes demostraciones. En cualquier momento el profesor podía salir de su retiro y dado su estado actual de ánimo no sabíamos qué podía ocurrir si nos descubría en aquella amorosa actitud. Pasé el resto de la jornada como en un sueño. Me asombraba de que fuese capaz de trabajo en tal estado. Actuaba como una autómata, una máquina bien engrasada ocupándose mecánicamente de sus tareas mientras que mi mente vagaba por lejanas y deliciosas regiones de ensueño. Mayorí estuvo ocupada con sus tareas de secretaria durante el resto del día y procuré no mirarla ni una sola vez hasta que mis ocupaciones en el laboratorio estuvieron terminadas. Aquella noche nos dedicamos a disfrutar de nuestra nueva felicidad. Prague, recordaré esa noche mientras viva. El momento más feliz de mi vida fue cuando Marjorie Pundi me dijo que se casaría conmigo. Ayer fue otro día de éxtasis y arrobamiento. Transcurrió la jornada con dulces sentimientos mientras trabajaba. Luego siguió otra noche de amor. Si nunca has amado a una mujer en la vida Prague, a la única mujer del mundo no podrás entender el delirio que te produce pensar en ella. Y Marjorie hacía que pensase continuamente en ella. Se dio sin reservas a mí. Hacia el mediodía de hoy tuve que salir a la farmacia a comprar unos productos que necesitaba para completar uno de mis experimentos. Cuando volví eché de menos la presencia de Marjorie. Miré si todavía estaba en su sombrero y su abrigo, pero no fue así. No había visto al profesor desde el experimento con el conejillo, ya que estaba encerrado en su cuarto de trabajo. Pregunté a la servidumbre, pero ninguno la había visto salir de la casa, ni les había dejado ningún mensaje dirigido a mí. Según iba atardeciendo, la sensación de angustia se agrandaba. Pronto se hizo de noche y seguía sin rastro de mi querida niña. Ya no tenía ganas de trabajar. Comencé a caminar de un lado a otro de la habitación como un tigre enjaulado. En cuanto sonaba el teléfono o el timbre de la puerta, renacían en mí las esperanzas de volver a escuchar su voz, pero todas las veces fue en vano. Cada minuto se alargaba una hora, cada hora una eternidad. Buen Dios, Prague, no puedes imaginarte cuánto he sufrido. Desde las cumbres del amor sublime me he visto sumido en las más oscuras simas de la desesperación. Ante mis ojos aparecían las más horribles visiones, los peores hechos que pudieran acontecer. Y seguía sin volver a escuchar su voz. Parecía que había pasado una vida entera aunque al mirar el reloj me di cuenta de que sólo eran las siete y media cuando el mayordomo me dijo que van a Lister requería mi presencia en el laboratorio. No tenía ningunas ganas de hacer experimentos, pero mientras estuviese bajo su techo él era mi maestro y me veía obligado a obedecerle. El profesor estaba en su cuarto de trabajo con la puerta ligeramente abierta. Me dijo que me acercase y que cerrara la puerta del laboratorio. Debido a mi estado de ánimo en aquellos momentos mi mente actuó como una cámara fotográfica registrando todos los hechos que sucedieron a continuación. En el centro de la habitación, sobre una alta mesa de mármol, había una especie de cristal del tamaño y forma aproximados de un ataúd. Reposaba del mismo líquido incoloro que tenía estado dentro de la pequeña botella dos días antes. A la izquierda, sobre un taburete de cristal había otro frasco de cristal. No pude reprimir un escalofrío involuntario cuando vi que estaba lleno de ligeras blancas cenizas. De repente vi algo más que hizo que mi corazón dejase de latir. Sobre una silla, en un rincón de la habitación, reposaba en el sombrero y el abrigo de la mujer que había decidido unir su vida a la mía. La mujer a la que yo había jurado lealtad y protección mientras durasen nuestras vidas. Mi sentido se nublaro. Mi alma se colmó de pánico de cuando me di cuenta de lo que había sucedido. No podía haber otra explicación. Las cenizas del frasco era todo lo que había quedado de Marjorie Pauldi. El mundo quedó suspendido durante unos largos terribles instantes. Después me volví un loco, un loco ceñudo con un solo objetivo. Lo siguiente que soy capaz de recordar es la imagen del profesor y la mía forcejeando desesperadamente. Aunque ya era viejo, aún conservaba una fuerza similar a la mía y además tenía la ventaja añadida de su estado de tranquilidad y autocontrol. Poco a poco fue empujándome hacia el recipiente de cristal. En breves instantes mis cenizas se mezclarían con las de la mujer que había amado. Choqué contra el taburete y mis dedos se cerraron sobre el frasco que contenía las cenizas. Con un último y supremo esfuerzo lo levanté por encima de mi cabeza y golpeé el cráneo de mi oponente con todas las fuerzas que me quedaban. Sus brazos se relajaron de inmediato y su desvaída figura cayó al suelo inconsciente. Aún bajo los efectos del acaloramiento levanté el silencioso cuerpo del profesor y con mucho cuidado, bastante más del que había mostrado al golpearle, introduje el cuerpo en el cajón de la muerte. Desapareció en un instante. Tanto el líquido como el profesor se habían esfumado y en su lugar solo quedaba un pequeño montoncito de livianas blancas cenizas. Pero, mientras contemplaba el resultado de mi acción y fueron pasando los efectos de mi locura, tuve que enfrentarme ante la dura y fría verdad. Había asesinado a una persona. Una calma antinatural se apoderó de mí. Sabía que no quedaba ni un solo rastro que pudiera delatarme, exceptuando el hecho de que yo había sido la última persona que había sido vista con el profesor. Por otra parte, no había más que cenizas. Me puse el sombrero y el abrigo y le dije al mayordomo que el profesor me había dado estrictas órdenes de que no se le molestase, indicándome también que podía tomarme el resto de la tarde. Una vez en el exterior todo mi autocontrol se vino abajo. No había forma de contener mis nervios. No sabía dónde dirigirme. Solo recuerdo que vagué de aquí para allá hasta darme cuenta de que me hallaba en tu departamento. Hace unos minutos. Necesitaba hablar con alguien. Prager, solo quiero aliviar mi torturado cerebro. Sé que puedo confiar en ti, viejo amigo, así que te he contado toda la verdad. Aquí estoy. Puedes hacer lo que prefieras. Ahora que Marjorie no está, la vida ya no significa nada para mí. La voz de Bruce se estremeció por la emoción cuando pronunció el nombre de la mujer a la que amaba. Me iluminé sobre la mesa y observé con atención la mirada del hombre desesperado que se acurrucaba alicaído en el sillón. Me levanté, me puse el sombrero y el abrigo y me acerqué a Bruce, que sacudía la cabeza oculta entre las manos y profería débiles lamentos. Bruce, Malcolm Bruce levantó la vista. Bruce, escúchame. ¿Estás seguro de que Marjorie Purdy ha muerto? Estoy seguro. Sus ojos se dilataron ante la sugerencia y su cuerpo se puso rígido. Insistí. ¿Estás total y absolutamente seguro que las cenizas que contenía el frasco eran las de Marjorie Purdy? Pues yo las vi, Prague. ¿A dónde quieres ir a parar? Entonces no estás totalmente seguro. Viste el sombrero y el abrigo de la mujer sobre la silla y en tu estado de ánimo tomaste una conclusión precipitada. Las cenizas tienen que ser las de la mujer desaparecida. El profesor ha experimentado con ella y cosas por el estilo. Vamos, seguramente Van Allister te dijo algo. No sé qué pudo decir. Ya te he dicho que me convertí en un loco salvaje. Entonces tienes que venir conmigo. Si no ha muerto tiene que hallarse en algún rincón de la casa y si está allí tenemos que encontrarla. Ya en la calle paramos un taxi y en breves instantes el mayordomo nos permitió entrar en la casa de Van Allister. Bruce abrió el laboratorio con su llave. La puerta del cuarto de trabajo del profesor aún estaba entornada. Mis ojos parrieron la habitación reconociendo todos sus ricones. A la izquierda, cerca de la ventana, había una puerta cerrada. Atravesé la habitación y tiré del manillar pero ni tan siquiera se movió. ¿A dónde va? Es sólo una antesada donde el profesor acostumbra a guardar sus aparatos. Es igual. Hay que abrir esta puerta, insistí, deñudo. Retrocedí unos pasos y di una fuerte patada sobre la madera. Después de varios intentos, la cerradura saltó, dejándonos el paso libre. Bruce, con un grito inarticulado, atravesó la habitación hasta situarse ante un arca de caoba. Escogió una de las llaves de su llavero, la metió en la cerradura y abrió la tapa con manos temblorosas. Aquí está Prager. Rápido. Tiene que darle el aire. Entre los dos, llevamos el desmayado cuerpo de la mujer hasta el laboratorio. Bruce preparó una infusión que hizo resbalar por entre sus labios. Después de unos momentos, sus ojos comenzaron a abrirse. Miró asombrada el cuarto donde se hallaba hasta que reparó en Bruce y sus ojos se iluminaron de repente con la felicidad de encontrarle allí. Más tarde, después de los primeros intercambios de palabras, la mujer nos contó todo lo que había sucedido. Cuando Malcom se fue al atardecer, el profesor me hizo llamar a su cuarto de trabajo. Como me mandaba frecuentemente a hacer algún que otro recado, pensé que ésta era el motivo y cogí el abrigo y el sombrero para ganar tiempo. Cerró la puerta del pequeño cuarto y sin previo aviso me atacó por detrás. Pronto me dominó y me ató las manos y los pies. Era imposible que nadie me llovese. Como ya sabes, el laboratorio está totalmente insonorizado. Entonces sacó un mastín que debía haber atrapado de algún sitio y lo redujo a cenizas delante de mis ojos. Luego puso las cenizas en un frasco de cristal sobre el taburete que hay en el laboratorio. Se dirigió a la pequeña antesala y sacó esa especie de ataúd de cristal del arca que habéis visto. Por lo menos eso parecía mis aterrados sentidos. Vertió la suficiente cantidad de ese horrible líquido como para rebosar el recipiente. Entonces me dijo algo que es lo único que recuerdo. Tenía la intención de experimentar su compuesto con una persona humana. Se estremeció ante el recuerdo. Empezó a ponderar sobre el privilegio que era ser la primera persona en dar su vida por una causa tan digna. Después, con toda la calma del mundo, me comunicó que te había elegido a ti como conejillo de indias y que yo sería la testigo de su éxito. Me desmayé. El profesor debía tener miedo de que alguien se enterase, pues lo siguiente que recuerdo es que me desperté dentro del halcón en donde me habéis encontrado. Era sofocante. Cada vez me costaba más respirar. Pensaba en ti, Malcolm, en las horas maravillosas y felices que habíamos pasado juntos los últimos días. No sabía qué haría cuando tú no estuvieses. Rogué incluso que me matara a mí también. Tenía la garganta dolorida y seca. Todo comenzó a oscurecerse. Por fin desperté para encontrarme a tu lado, Malcolm. Su voz era un susurro nervioso y ronco. ¿Dónde está el profesor? Bruce la llevó en silencio hasta el laboratorio. Ella se estremeció ante la visión del ataúd de cristal. Todavía en silencio, Bruce se dirigió directamente al recipiente y, cogiendo en su mano un puñado de livianas, blancas cenizas, dejó que resbalasen suavemente entre sus dedos. Bien, y hasta aquí el programa de esta noche. Este relato ya lo había leído, pero me gusta mucho. Tenía ganas de leerlo otra vez. No lo he hecho sin darme cuenta. Pero en fin, lo importante es que el capítulo del conde de Montecristo hoy ha estado muy, muy, muy bien. ¿A que sí? Sorprendente. Pues mis amigos los gnomos, brujas, fantasmas, silicántumos, todavía están con los ojos abiertos de par en par escuchando todas las cosas que digo. Me recuerda a Frida, esa, ese perrito que es, esa perrita, de Fanny, que es seguidora mía desde incondicional desde hace tanto tiempo. Pues ellos dicen que hay que empezar a trabajar, que hay que preparar el programa de mañana. Así que, con ellos y con todos vosotros apoyándome, como cada día, comenzaré a preparar un programa que saldrá al aire, si Dios lo permite, a las 12 en punto de la madrugada hora española, una hora menos, en las Islas Canarias. Música, palabras y buenos sentimientos, todo eso unido con una única intención. Acompáñate en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. Te invito y si aceptas esta invitación te estaré esperando a las 12 en punto de la madrugada, en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere.